Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y estamos en un nuevo vídeo de Root of Pacha No sé en qué episodio estamos, la verdad que no lo he mirado antes de empezar y hace bastantes días que no grababa Entonces pues no me acuerdo, pero aquí estamos con nuestro conejito Vamos a ir a ver qué teníamos, mira está lloviendo así que no tenemos que regar Perfecto, solo hay que recoger y sembrar, así que súper súper bien Vamos a terminar ya lo que viene siendo la primera temporada, la primera estación La vamos a acabar ya de ya, entonces no sé si sembrar algo Vamos a poner semillas de estas, no sé cuánto tardará Tardan tres días, entonces nos da perfectamente tiempo porque creo que es al día 28 Y antes que nada deciros que muchísimas muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo la serie De verdad está teniendo un apoyo increíble y la verdad que gracias a vosotros Y de verdad que muchas muchas gracias Y también tenéis abajo en la descripción si dejáis un like y os suscribís pues agradecería muchísimo A vosotros no os cuesta nada, es totalmente gratuito Y eso me ayuda a que siga creciendo lo que viene siendo el canal Y también tenéis una nueva opción que es haceros miembros, si os queréis hacer miembro Pues me ayudaría muchísimo, si podéis aportar un granito de arena económicamente Pues mira, se agradece también muchísimo Y que lo podéis hacer el que se lo pueda permitir y se acabó, ¿vale? No, tampoco no es una obligación, pero el que se haga miembro va a tener ventajas Va a tener beneficios por esa aportación económicamente, la verdad Así que nada, vamos a seguir, voy a ver qué teníamos que hacer Y toda la información pues en el disco Star está también Así que os podéis unir también por Twitter por si os queréis enterar de todos los vídeos Y si solo quieres venir y disfrutar del vídeo, pues también, la verdad También es totalmente respetable Y nada, a disfrutarlo Y vamos a ver qué podemos hacer hoy, ¿vale? No me acuerdo mucho porque ya os digo Hace como una semana que no puedo jugar Los otros dos vídeos los dejé grabados hace ya, pues, una semana mínimo Entonces necesito recordar un poco a ver lo que tenemos que hacer Voy a mirar las misiones para ver y aclarar un poco lo que hay que hacer Vamos a verlas La misión era aquí Y tenemos una misión, Dari, tiene una nueva idea Dice, Dari ha tenido un feliz accidente en la cocina Y esperaba que pudieras ayudarle Verán el mapa Vale, pues vamos a llegarnos a casa de Dari A ver lo que nos cuentan Voy a dejar lo que viene siendo la comida de los animales Y nos vemos ahora en casa de Dari Vale, estamos aquí con Dari A ver lo que nos cuenta Sin querer he cocinado algo de lo más interesante En recipientes de cereales solo quedaban los trocitos triturados del fondo Y con ello hice la comida más deliciosa del mundo La roca que he utilizado para la especia es demasiado pequeña Tardaría mucho en triturar el cereal Si tuviese un par de piedras Podría hacer algo que funcionara incluso mejor ¿Qué necesita? 75 de piedra Y cualquier cereal Podemos hablar de esto más tarde Vale Pero nosotros tenemos cereales Hemos plantado algún cereal Vamos a ver Piedra, sí que lo podemos conseguir bastante rápido La verdad, podremos ir a la mina O a la cueva en este caso Podemos ir y conseguirlo en un momentito Pero quiero mirar a ver qué cereales nosotros hemos plantado O a ver lo que tenemos para verlo Estos son verduras Cereal Vale ¿Cuánto hace falta? La J de misiones Aquí veridea Cuatro Nada más Vale Perfecto Pues tenemos cuatro de cereal A ver qué más hay cereales Raíces Recurso Legumbre Recogible Raíces Recogible Recogible Raíces Recogible Producto Raíz Y raíz Vale Pues el único cereal Es la equinoa La que tenemos Agarrar Menos mal que no la hemos vendido toda Tenemos por ahí Voy a ir arriba a casa De donde viven nuestros abuelos Porque allí tenemos más Y aquí tenemos la piedra Y vamos a hacer la idea Para que la vaya fabricando Mientras Mientras tanto Mientras pasa este tiempo Pues que la vaya fabricando Y así para cuando vayamos a pasar De estación Pues las tenemos Vale Voy a subir a ver lo que podemos Farmear por aquí arriba Me gustaría que me pusierais Por los comentarios Si merece la pena vender Lo que viene siendo la comida O merece más la pena Quedármela Y Y utilizarla Para cuando estemos en la mina Y esas cositas Me gustaría Saber vuestra opinión Eh Dónde está esta chica ahora A ver en el mapa Es esta, ¿no? A veces es agradable Quedarte dentro Y relajarte Bailar Discutir idea Para investigar Perfecto Estas rocas parecen perfectas Tal vez pueda hacer Que Grob me ayude Creo que aplastar cosas Es algo Que le encantaría hacer Grob es el El gigante de tierra Que rescatamos de De la De la cueva Darin necesita dos días Para terminar Vale Pues ahora tenemos Entre comillas Tiempo libre Voy a mirar a ver Que semillas Daba el abuelo En primavera Ver semillas Porque yo creo Que las tenemos Todas, ¿no? Si Tenemos de todas Remolachas Todas, todas Vale Pues entonces La hemos hecho Todas Pensaba que había Alguna así Especial Pero no No he visto Ninguna especial Así que lo que podemos hacer Voy a pescar un poco Y nos vamos a ir A la mina A ver lo que podemos Encontrar Y todo eso, ¿vale? Voy a intentar Pescar Pues A lo mejor En la playa En la playa O venirte Por aquí Al bosque Vamos a irnos Al bosque Directamente Y nos vamos Para Para lo que viene Siendo la mina Ok, entramos En la mina Y Vemos a ver No me acuerdo Muy bien Lo que teníamos Que hacer Aquí estoy Un poco perdido Pero Veamos Honra Este tótem Con lo que deseas Serás considerado Digno De su atención Ok Pues Hay que mirar A ver con qué Hay que honrarlo, ¿no? Lo miramos en un momentito Y Lo vemos Ok He mirado a ver Lo que le hace falta Y bueno Es evidente Que lo que le hace falta Es alfalfa Pero alfalfa No lo Tenemos nosotros, ¿no? Pero creo que es el final ¿No? De la De la cueva Tenemos nosotros alfalfa Lo voy a mirar Rápidamente Y Venimos Y si no he visto también Donde se puede conseguir Pero vaya Yo no creo que tengamos Eso desbloqueado nosotros Porque No sé Es bastante avanzado Por lo menos Lo que yo he visto Entonces Lo vamos a mirar Rápidamente Porque Es que si no Creo que ya La mina Como que se ha quedado Un poco Bloqueada Un segundo Robin 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 Acre Había creado Una nueva mesa De De crafteo ¿No? Si no recuerdo mal Lo voy a mirar No era por aquí En el mapa A ver Acre Acre vivía Vive Aquí ¿No? Es aquí Lo voy a mirar Pues ahí teníamos Una nueva mesa Pero no está Acre aquí O por lo menos Yo no la veo No sé dónde está Bueno Ya la miraremos Más adelante Cuando nos la crucemos Que seguro Que no la tenemos Que cruzar Pero vamos Para casa Pasado el día Porque no tenía Mucho más que hacer La verdad He estado picando Y eso No he encontrado Lo de la alfalfa Esa No sé Dónde se puede conseguir La verdad Si alguno lo sabe Pues mira El clan comenzará A trabajar En lavandería A lo mejor Es que hay que Seguir subiendo De niveles Y seguir Pasando misiones Y poco más ¿Vale? Hoy no hemos contribuido Porque no he vendido nada He puesto algunos peces Porque he pescado A cer Pero bueno Los venderemos hoy Y ya está No pasa nada Las cosechas Ahora mismo Las voy a ir guardando Pero creo que es mejor Las cosas Vender las cosechas Que hacer comida Y venderla Porque las comidas La verdad es que No dan apenas dinero Comparado con lo que te da la cosecha Así que Señales de humo Vamos allá El clan Prospera Vamos a ver Mayri y Dairi Dairi Quieren hacer que sea Más fácil Lavar la ropa Ok Ahí se puede lavar la ropa Ha terminado Ha terminado el edificio De construcción De estación De herramienta Esto es lo que tenemos Que ir a ver Que no lo hemos visto Dairi está trabajando En una idea Pero todavía le falta Otro día más Y una nueva idea Habla con Ada Ada tiene una idea Con la que pretende Mejorar La tierra De los campos ¿Vale? Pues entonces Vamos a ir A ver en el mapa Crawl Bueno Crawl Vale Está ahí Pero Me da un poco igual Y el clan Prospera No sé si tendré Que ir ahí O algo de eso Y habrá un evento Vamos a ir Rápidamente Ojalá estéis viendo No estáis viendo Una pena Voy a regar rápidamente Y ahora nos vemos En los sitios Así Que sean Interesantes ¿Vale? Vale Habréis visto Que he estado muteado Pero bueno Os explico rápidamente Lo que he hecho Ha sido mejorar La herramienta Como habéis visto Y no sé Cuánto tiempo Llevaré muteado La verdad No tengo ni idea Espero que no mucho tiempo Pero vaya Lo único que he hecho Ha sido Mejorar la herramienta Y hablar con Es que no sé Hasta qué parte He estado muteado La verdad He estado hablando Con Bueno habréis visto ¿Vale? Con hada Y ya está Y le Tenemos que hacer esto Que creo que tenemos Todo Lo voy a mirar ¿Vale? Vamos a mirarlo Cualquier cosecha Plumas Nos falta una pluma Y un cuerno Solo Ah no Cuernos tenemos Nos falta una pluma Nada más Una pluma de aves Trus ¿Y cómo se le quita Las plumas A la avestruz? Porque ahí había Una avestruz Aquí Teníamos una avestruz Un poco Despeinado Ah no No es despeinado A ver Un segundo Si le hago así A este animal Le pasa algo Rada no puede Producir pieles Vale Esto es para las pieles Nada más Vale Pues entonces No Vale Ya sé que este animal No puede Y Lo que sí que Debería de hacer Es coger hojas Para los avestruces La verdad Eh chavales Hay gatitos Aquí Esto que son Tigres Leones Que son Estos chavales Son complicados Vale Anda Hemos fallado El último Pero creo que Inspeccionar León Cavernario O sea Ya tenemos Un leoncito Vale Pues este va a ser Nuestro Que guay Pues ya tenemos Leoncitos por aquí Desbloqueados Y me queda Uno más Que lo voy a gastar En el búfalo Este mismo ¿Cuál era el nuestro? Este Este no sé El bisonte No el búfalo El bisonte este Que ya era Casi nuestro Solo le falta Esta Y poco más No lo podríamos Llevar a casa Para ver que produce O dejarlo aquí Y Y venía a recogerlo Cuando Cuando eso Seguramente que produzca piel ¿No? Supongo O va a producir cuernos No creo ¿No? Que vaya a producir cuernos Vamos a verlo Ya confía Tal vez luego Eh Tenemos que hacerle Un corral o algo No le podemos dar Con esto No con esto No Y con esto Perde No Creo que tiene que estar En casa Para poderle Recoger lo que viene siendo Lo que dé Vaya Así que Nada Esperaremos A hacer otro corralillo Y Y poderlo mandar Para casa Pero No tardaremos mucho En poderlo mandar Para casa De toda forma Y voy a mirar A ver si consigo Alguna pluma más Porque si Tuviésemos una pluma más De avestruz Podríamos Seguir avanzando En la idea Y pescaré un poquito Para conseguir un poco Más de dinero Y así Seguir farmeando ¿Vale? Tenemos plumas Chavales Tenemos plumitas Si señor Y de esto Me queda algún golpe No No me queda Para hacer música Así que nada Voy a mirar A ver si consigo Alguna que otra pluma Pero parece ser que no Pero Tenemos para lo importante Tenemos Los peces Para poderlos vender Ahora Después Bueno Los voy a poner a hacer Y ahora después Los venderé Y tenemos Las plumas Y hasta He recogido un montón De cacas También Las plumas Yo pienso Que mi avestruce Que está en el corral También empezarán A dar plumas Vaya A ser Empezarán a caer Y podremos recoger La pluma Una vez que tengamos La hoz Pienso que podré Recoger Todo este Heno O trigo O lo que sea Esto Vale No sé lo que va a ser Pero será una de las dos cosas Y lo podremos recoger Y no lo podremos llevar Que alguno por los comentarios Me pusisteis Que os ponía nervioso Que pasara por al lado De esto Y no recogiera Es que no puedo No me deja recogerlo Ahora mismo Con esta herramienta No me deja No es posible Entonces me dice Que tengo que mejorar Lo que viene siendo La herramienta Necesito una herramienta Más fuerte Y eso es lo que Hay que esperar A poder Construirme Pues la herramienta nueva Voy a limpiar un poquito Lo que viene siendo La granja Porque No tenemos tiempo Para nada más Es de noche ya Y ahora mismo No me voy a poner A hacer lo de la misión Lo voy a dejar aquí Ordenadito Esto de De los animales Y ya pues Pues eso Lo hacemos El próximo En el próximo día Así que un pequeño corte Limpio un poco la granja Y hacemos lo de la misión Ok Vamos a ver Lo que hemos podido conseguir Subimos lo que viene siendo La propiedad del clan Pero no nos ha dado Como una nueva barra ¿Sabéis? Entonces No lo sé Lo dejamos así 223 Vale Hemos conseguido Dos tic tac Los puercos Spines Se venden baratos La verdad Pero bueno Era lo que teníamos El huevo de avertru Que bueno Son 45 Y no hacemos nada Y tenemos 1000 Clavado 1000 Increíble Vale Ni he hecho aposta Ni he hecho aposta Consigo 1000 Exacto Pero bueno Tenemos Tenemos comidas aquí Que bueno Voy a dejar esta también Porque no la estoy utilizando Para nada Ahora mismo tenemos Energía De sobra Y Y tenemos Viernes 26 No sé hasta cuándo Vale No sé hasta cuándo Va a ser El tema de Ostras Que hachazo le he pegado A eso tú Bueno Una tomatera menos Y no sé cuántos Cuántos días hay No tengo ni idea La verdad Me gustaría saberlo Me gustaría ver Un calendario Pero claro ¿Dónde se veía el calendario? No me acuerdo Entonces Yo voy a regar Todo esto Lo voy a regar así Así Y estas dos También las voy a regar Y no sé si sembrar Algo La verdad Te dice Los días Que le quedan ¿No? Dos días Cosecha mañana Vale Pues podríamos Probar por ejemplo A las patatas Semillas de patatas ¿Tú cuánto tarda? Cinco días Me cago en la leche Bueno Da igual No voy a poner más semillas La vamos a dejar Ahora mismo Así No voy a poner más semillas Porque creo Que ya no No van a salir ¿Vale? Entonces voy a guardar Lo que viene siendo Toda la cosecha Que ha salido Una muy buena cosecha Mejor calidad Ostras Esta raíz morada Llega A lo más profundo Del mundo Ok Pues casi El doble Esta porque cuesta Ferde Por favor No sé por qué Cuesta 28 Ah porque esto Es zanahoria normal Zanahoria Zanahoria Y esto es zanahoria Silvestre Esto también Lo podré soltar aquí Vale Pues Oye Esto de calidad Ya me diréis Si merece la pena Venderlo Si merece la pena Quedártelo O que hacemos con ello Los cereales Si que me lo voy a guardar Ahora mismo Y los peces Si que lo vamos a vender Eh Vamos a hacer Lo de la misión Vale Ah vale Que lo estaban construyendo Ahora parece ser Que ya lo han construido Ahora si que habrá Un pequeño Una pequeña De esta No Eh Cinemática Ver idea Esto ya lo Lo vamos a hacer Y habla con Daeri Eh Ver en el mapa Vale Pues voy a hacer Los animales Y vamos y hacemos Esas misiones Que tenemos Por ahí Vale Eh Inspeccionar Esto que es Vive con Lenin Acariciamos Y lo dejamos Ok Vamos a hablar con ella Vamos a decirle Que ya tenemos Lo de Esto Y que ya se ponga A investigarlo Así que ya empezará A investigar Eh Compostaje Esto es para hacer Fertilizante Cien por cien Vaya Pero cien por cien Eh Entonces no tiene Mucho misterio Eh Después Que me quedaba Me quedaba Por hablar con Eh Daeri Que Quiero ver Donde está en el mapa Aquí al ladito O sea Vamos a hablar con ella Y vemos Lo de la cinemática De ahí arriba Que también va a ser Interesante Mira Daeri está aquí Así que vamos a ver Lo que nos cuenta Grob y yo Eh Lo hemos conseguido Hicimos cereales en polvo E incluso es útil Recoger Manteca De lo que Caza Grob Eh Lo llamaré Eh Mortero y maza Es como Lo que tenemos En más pequeño Pero más grande Esa traducción Está un poco Regular hecha La verdad Instrucciones De fabricación De mortero Y maza A ver Eh Quiero ver Eh Para qué funciona Esto Esto que es Una roca vacía Con un mazo Pesado Para pulverizar Cosas Cuidado Con los dedos Pero Ya está Es para meter Cereales Y hacer polvo De lo que tú quieras ¿No? Supongo Y esto es una pieza De madera pesada Que trae los líquidos De la cosecha Vale Pues esto lo pondremos Dentro de casa Si se puede Y si no Pues por fuera Pero Ahora mismo Pues bueno Lo dejamos por ahí Eh Vamos a ver Lo de la cinemática Esta O si es alguna cinemática O no Pacha necesita tu ayuda Hazme saber Si hay algo Que puedo hacer Eh Ya está Ya habéis hecho El El tendedere Pues nada Muy bien Pues perfecto Eh Si ya han hecho El tendedere Pues nada Eh Que podemos hacer Vamos a ir A Vamos a ir a la playa A ver lo que Lo que pasa por allí A ver lo que se cuentan Y si no Pues Eh Intentaré Farmear algo más De Ossitiana Y eso Para Para seguir pudiendo Mejorar lo que viene siendo Eh Nuestro Nuestras herramientas Y si no Pues pasar de De temporada Ya la verdad Porque tengo ganas De pasar de temporada Y a ver lo que se desbloquea En la siguiente temporada Hemos descubierto Un nuevo pez Ha descubierto Un quitón Un quitón Un quitón Que es un quitón Esta tímida criatura Se suele esconder Alrededor de las piedras Eh Después de todo No han salido de casa Ostras chaval Estoy aquí pescando En la playa Y hay nuevos Pececillos Así que Curioso Amigo Mira para lo que sirve esto Metemos Que guay tío Cualquier carne de animal Manteca Cualquier huevo Mayonesa A ver Pero se hacen solo O lo tenemos que hacer nosotros Un segundito Eh Quiero uno A ver Si se hacen solo La leche Pero si lo tenemos que hacer nosotros Y ya tenemos Mayonesa Logro piramidal Hay un nuevo logro Piramidal Ok Pues vamos a ir a verlo Vale Eh Después Esto 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 Hostia Por 56 No podemos sentir Los brazos Eh Podemos Pero hemos conseguido Mayonesa Ostras Que chulo El nuevo pececillo El nuevo pececillo Este me lo voy a quedar Por aquí Porque lo quiero Yo tener por aquí Ok Pues eso nos sirve Para hacer mayonesa Haremos varios Para poder hacer mayonesa Aunque si lo tenemos Que estar moviendo Hasta que no encontremos Alguna manera De poderlo Automatizar Si encontramos Alguna manera De automatizarlo Pues si Podremos hacer varios Y metiéndole huevos Y que vayan haciendo La mayonesa Pero igual que lo del líquido De los zumos Eh No se si me merece la pena Estar yo ahí Haciendo zumos Porque no se si gasta energía La verdad No me he dado cuenta Pero vaya Aunque no gasta energía Tienes que estar tú ahí Perdiendo el tiempo En hacer eso Y yo creo que es más rentable Vender el producto Bueno Si necesitas mayonesa No tiene más remedio Que ir Y hacer la mayonesa Y ya está Vale Pues hemos conseguido este Asignar Vamos allá A ver lo que nos da Siempre nos dan algo interesante Van desbloqueando cositas Así que guay Que no Que es esto Broche de recolector Broche De recolector Pero ¿Dónde se mira eso? Aquí no Ah vale Ya sé dónde es Ya sé dónde es Es aquí Aquí Ahora tenemos broche Un broche Un broche que lo podemos cambiar Por esto Solo accesorios complementarios Vinculados No me deja meterlo aquí Esto que hace Imbuido con un poder Que te da la probabilidad De recolectar más Y esto Imbuido con el poder Que aumenta la energía máxima Me da el poder Que aumenta la amistad Al armonizar Con un animal Completamente vinculado De recolectar más Pues vamos a Vincular esto Vinculando Vinculado Vale Pues Ahora tendremos ese Y vincular Vale Lo podemos tener todos Así que Ya está Perfecto No sé por qué no me dejaba Meter este aquí No lo sé Vale Pues ya tenemos Nuevos Objetos por aquí también Interesante La verdad Interesante este tema Y a ver lo que nos va a ir Desbloqueando ahora No hemos encontrado Otras cosas Bueno sí Tenemos algo por ahí Ostras Este me gusta Me voy a coger este La verdad Este no Porque es un casco De coco Que la verdad No me interesa Una basura Y nada Volvemos para Para la granja Chavales Dormimos Ok El siguiente proyecto Del clan es Seguridad del río Vale Pues estamos en ello Y Hemos conseguido 266 No está mal Seguimos sumando Como tampoco las cosas Están siendo muy caras La verdad Lo más caro Ha sido ahora mismo El tema de De la herramienta Que hemos mejorado Pero ya está Ya está hecha Así que ahora Tenemos que ir a recogerla Y martillo de osidiana Ya está terminado Ahora vamos a ir a ver A acre Tenemos que ver A nox Quiere intentar procesar La comida De una nueva manera Vale Y esta todavía Pues necesita Un día más Vale Entonces pues Nada Vamos a hacer Todo el tema De las cositas De aquí De la granja Y pienso Vale Pienso que Que ya Debería de ser El último día O si no es el último día Que da un día más Y poco más Voy a regarlo Pero ya por respeto Porque ya es el último día Y ya por Por eso Por respeto Y lo dejamos regado Como último día Pero yo creo que ya No hay que regar más Hasta la siguiente temporada Que es Dentro de dos días Y poco más Eh Ok He estado limpiando Bastantes cositas He estado limpiando Lo que viene siendo Un poco la granja Veis que Todo esto que son parches Pues todo eso Lo voy haciendo yo Lo veis Pero bueno Quiero ir limpiando De aquí para allá Y teniendo A lo mejor Algún hueco por aquí Todo esto De aquí para abajo Tenerlo yo limpio Y ya ir organizando El tema de animales Cosecha Etcétera Etcétera Vale Que creo que los animales Los pondré en este hueco De aquí Cuando pueda quitar Este Esta piedra Que creo que la vamos a poder Quitar ya Aunque creo que he hecho El hacha De todas formas Y después pues Esta vale Pero venga Vamos a ir a hacer Nuestras cositas Hemos conseguido Otra vez Cositas de calidad Así que Que guay Eso no lo podemos poner Pero vaya Lo ponemos por aquí Y voy a ver Los animales Ok Hacer mayonesa No gasta energía Vale No se gasta energía Así que En ese aspecto Pues gratis De hacer Pero No sé No sé si merece la pena Vosotros ponerme En los comentarios O solo merece la pena Para Para el tema de Creo que no vamos a poder Mejorar nada Vale Pero A lo mejor Solo merece la pena Para el tema De yo que sé De De la cocina No sé Decidnoslo vosotros Por los comentarios Vamos a mirar Lo de acre A ver lo que Que nos de ya Joder El bicho este Que solo te bajes Por aquí Por este lado Me molesta Un montón La verdad No sé por qué Pero mira Siempre se baja Por el lado contrario Donde no hay nadie Aquí tiene Esta tu nueva herramienta Vale Era martillo ¿No? Lo que hemos mejorado No Por favor Esto Era el martillo Vale Voy a intentar mejorar el hacha A ver si me deja Me alegro Esto El hacha ¿Qué era? Ah Me faltan dos de osidiana Qué lástima Me faltan dos de osidiana Qué lástima Vale Pues Y eso Vamos Y conseguimos osidiana En un momentito Y dejamos eso Haciéndose ¿Qué otra cosa Teníamos que hacer? Teníamos que hablar Con Nox Que No podemos ver la idea Pero Está Aquí en Aquí al lado Vale Pues Vamos a hablar con él A ver lo que nos cuenta Y a ver la idea A ver si la podemos hacer también Y la dejamos haciéndose también La experiencia Vale Esto es lo que se le ha ocurrido No quiere experimentar Con las comidas Que se pueden Preservar En agua Cualquier animal Acuático Pues lo podríamos hacer ya En realidad En realidad lo podemos hacer ya Voy a pescar Y volvemos Y lo hacemos Ok Ya estamos aquí Vamos a discutir la idea con él Le damos a investigar Y ya con esto Debería bastar Necesito unos días Para investigar Y por Y por investigar Me refiero A No sé Lo he quitado antes de leerlo Fermentador Ok Vamos a poder Fermentar cosas Y ahora vamos a ir A por la osidiana Voy a intentar conseguir Bastante osidiana Para el tema De Los De 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 las herramientas Vaya Porque otra cosa Ya sí que no Podemos hacer nada más Creo que lo tenemos Todo hecho Y ya solo hay que esperar A que pasemos De De esta acción Así que voy a intentar Farmear un poco En la cueva Y vosotros pues Vais a ver un pequeño corte Y veréis A ver Lo que hemos hecho A no ser que me encuentre Algo interesante Y podamos hacer algo interesante Pues entonces Sí que os lo enseño ¿Vale? No sé por qué Le da miedo A dónde venir Hasta A esta habitación Eh chavales Investigando un poquito Ahí hay arañas ¿Serán esos nuevos bichos? Los cuales Podremos pelear Con ellos No lo sé Nosotros no tenemos herramientas Para pelear ¿Sabéis? Pero ahí hay Bichos raros Así que ya lo veremos No sé Hace falta Como el poder Del oso Por la huella Que he estado viendo ahí Pero no sé En el mapa Que podemos pasar a otra habitación Que no hemos pasado O que yo no he visto Vaya No sé muy bien Ostras Espérate que me voy a quedar Sin energía ahora Increíble Ahora que había un momento Interesante en la vida Y me voy a quedar sin energía Seguro Se supone Ah no Es que todavía no hemos llegado Al tótem Del caballo Increíble Increíble mi situación Me he quedado sin energía En el mejor momento ¿Podemos comernos esto? O sea Quita energía Bueno pues nada Volvemos Volvemos La he liado La he liado La he liado La hemos liado Vale Pues tenemos que mejorar el hacha A ver si me da tiempo A pillar Cre Y mejorar el hacha Y así pues ya Ya dejamos el hacha Mejorándose Y podemos venir En el próximo episodio A Hacer eso ¿Vale? Porque ya en este episodio Sí que sí Ya no me da tiempo Porque me queda un día más Hacemos este día Y otro día más Y ya está ¿Vale? Ok pues dejamos ya El hacha Haciéndose A mejorar Perfecto Y Vamos a dormir Vamos a dormir Y pasamos de día La verdad Y creo que lo vamos a dejar Por aquí Porque he visto la grabación Y ya llevo bastante Bastante tiempo La verdad es que llevo mucho tiempo Así que lo vamos a dejar Por aquí En el próximo episodio Ya sí que sí Vemos El último día de temporada Que espero que sea El último día de temporada Que no lo sé tampoco No sé si es exactamente Ya el último día Yo creo que sí ¿Esto será el calendario? No Es que no sé dónde había un calendario No me acuerdo Pues vamos a dormir Estamos avanzando muchísimo Por lo menos Yo ahora mismo Me siento que avanzamos Muy rápido Para ser primavera 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 Día 28 Año 1 Ya tenemos La herramienta Enocidiana Y no sé Tenemos nuestros animales Tenemos un montón De cosas Así que yo creo Que hemos avanzado Bastante Tenemos nueva idea Aquí con Ada Que nos van a dar El compost Lo que viene siendo Bueno Sí El compost Que no me sale la otra palabra ¿Vale? Nada Espero que os haya gustado Que os esté molando la serie La verdad Me encantaría Que dejaréis El like Y algún comentario Y eso Y voy a probar el martillo Con esta piedra Ya Que Que ganas tenía De romper esta piedra De verdad Que ganas La veía ahí Y me daba una rabia Verla ahí Pero bueno Eso Que si dejáis un like Un comentario Y eso Que a vosotros No os cuesta nada Y os suscribís Que es totalmente gratuito El que quiera aportar Un poquito más Económicamente Y apoyar A Apoyarme Como creador Y tener Algunas ventajas Dentro del canal Como sería Jugar conmigo Ahí Una vez que empiece El tema de los miembros Y haya algún miembro Pues empezaremos Alguna pequeña serie Con él En plan De Star de Valley De Rout of Pacha De igual Del juego que tenga Y del que más le mole Pues empezamos Una pequeña serie Una granjita así Comunitaria Y estaría bastante chulo Y ya lo dije Que el dinero Que se va recaudando De los miembros Pues sería Para hacer sorteos De juegos Ya sea De juegos Que estemos jugando Aquí O de algún juego Que quiera El seguidor Que le toque Por ese mismo precio Pues eso Que cualquier juego Pues sería Para sortear Vale Así que lo dicho Espero que os haya gustado Y que si es el primer Vídeo mío Que veis Pues abajo Ahora vamos a traer La lista de reproducción La cual estarán Todos los episodios Y si No habéis visto Los anteriores Pues habrán salido En las tarjetas También Así que nada más Nos vemos en la próxima Chao Chao La lista de reproducción